¡Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a otro vídeo más para mi canal! ¡Bienvenidos a otro vídeo de Modo de Wafat 3! ¡Bienvenidos a otra moda en Free For All! Antes de nada, de decir que esta moda me la saqué el sábado, más o menos, jugando con Isma y con Spry, bueno, hablando con ellos en llamada de Skype, y me la saqué con la CR en oro, este oro, gitano, Kani, que le podríamos llamar. Yo era especialista en mapa de Lowdown y, como digo, contra todos. Decir también que, bueno, me saqué la moda y me salí de la partida. Diréis, tío, ¿pero qué coño haces? Te sacas la moda, hubiera sido un 30-0 y te salías de la partida. Sí, bueno, he de decir que fui a por la doble moda, me daban muchísimo tiempo de intentar la doble moda. Pero bueno, me mataron la... no sé cómo puede ser que la segunda vez cuando te unas, te empiezan a reventar de una manera increíble. Pues bueno, esto es lo que me pasó, me empezaron a reventar de una manera increíble, no parecían los mismos adversarios. Y bueno, me reventaron y no me saqué la doble moda. Cosas que pasan, ¿no? Cosas que le han debido pasar a todo el mundo, que se haya intentado sacar la doble moda para encontrar a todos, ¿no? Pero bueno, he de decir que este vídeo lo estoy grabando un poquito tarde, un poquito tarde el domingo, básicamente porque no sé si os pasa a vosotros, que yo, por lo general, todos los domingos, acostumo a hacer todos los deberes tardísimo, todos los estudios tardísimo, aunque no los descuido, ni mucho menos. Pero, como que el domingo tengo esa mentalidad de decir, tengo que hacer tantas cosas que al final no hago nada. Y eso es verdad. El domingo tengo como eso de, no puedo jugar a juegos porque tengo que hacer esto, no sé qué, y al final me paso tres horas viendo vídeos en YouTube o cuatro horas y me gasto la mitad del tiempo que podría estar jugando. Eso no sé si os pasa a vosotros, que cuando os vais a estudiar estáis más tiempo viendo vídeos o jugando que otras cosas. Pues bueno, esto es lo que me pasa a mí más o menos los domingos. Por eso nunca subo vídeos los domingos, porque nunca tengo tiempo de prepararlos o de hacerlos, porque siempre acostumbro a no jugar a nada y decir estudio y al final nunca acabo estudiando. Pues esto es lo que pasa, que me pilláis a mí, al señor Ampeter, estudiando a las doce de la noche en un domingo. Un putadón que, bueno, por mí podría estar en la cama ahora mismo, me encantaría estar en la cama, pero como que ese deber de, de tienes que hacerlo porque es tu obligación, es tu deber, pues no lo haces. Así que, bueno, mi consejo para estas cosas es que vayáis con mucho cuidado en este término de no os despistéis, poneros a estudiar, joder. Y cuando tengáis que estudiar, pues apagar el puto móvil, apagar el ordenador, porque si no acabáis siendo víctimas del ordenador y de vuestros amigos. Así que, bueno, espero que os haya gustado este comentario. La verdad es que a la mueble queda un minutito, es una mueble bastante rápida, luego veréis que me salgo, no la llego a tirar, hubiera sido una partida perfecta, pero intenté la doble y no salió. La verdad es que los enemigos eran un poquillo malos, porque no acertaban una, aunque luego cuando me uní eran bastante pilotantes de cosas, ¿no? La verdad es que me uní en plan, me puedo sacar la doble facilísimo, y me empezaron a reventar por lo que se viene diciendo el orto, ¿no? Así que, bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado, espero que os haya gustado el vídeo del lunes, que estamos ahora mismo. Un saludo, y la verdad es que no le queda mucho al gameplay, disfrutadlo, como digo, no tiro la mueva, y recordad, estudia temprano, no mires vídeos, apagad el móvil y no hagáis tonterías, cabrones. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!